Música Siempre me verán solito como anda el águila real Que se sube a las alturas para divitar el tan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Música Yo también vi pajarito antes con ellos volaba Música Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban la parte de su parvada Música Las águilas andan todas las torracas emparvadas Música Pa' que les digo quien soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del brondi y aquella clica mentada Música Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Música Siempre me dejaron solo nomás, broncas me llevaban Nomás manchaban el palo, conmigo se esclaban Música A los malagradecidos que de mí se mantenían Música Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Música Música Que importante es la cabeza para andar en este cane Música Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale y no necesita a nadie Música Música Las águilas andan todas las torracas emparvadas Música Música Pa' que les digo quien soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del brondi y aquella clica mentada Música 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 Música